Es una serie de trabajos que surgieron como memorias ancestrales. En este caso, es como la segunda parte, ¿no es cierto?, que se completa con memorias y umbrales ancestrales. Hay algunas obras que ya tienen sus años y otras que han sido confeccionadas para esta muestra principalmente. ¿Y cómo fue este proceso de recuperación de lo ancestral? ¿Cómo surge el interés por esta temática que luego se refleja en estas obras? Gracias. Bueno, en mí surgió desde siempre. Te diré que hace muchísimo tiempo, allá por los 19 años, cuando empecé a incursionar en todo lo que tiene que ver con el arte, empecé a teñir y a obtener los colores con tintes naturales. Esa fue una alegría muy grande. Recuerdo el día que descubrí cómo una cáscara, como una planta, como el romerillo, puede darte color y cómo ese color puede perdurar y cómo ese color que usaron los originarios podemos seguirlo obteniendo con esa nobleza de la naturaleza. Y el desafío más importante es que vos tenés que desandar tiempos. Nosotros vivimos muy apurados y en realidad esto hay que disfrutarlo. Y uno tiene que desregularse para poder empezar a elaborar, a poner la lana, a hacer como una especie de té, como una sopa de tintes, es esperar que largue el color, ponerla a hervir, ir obteniendo los colores, ir haciendo todas las transformaciones. Es maravilloso porque te involucra un modo de vida también diferente, una manera de admirar el mundo y la vida de otra manera.